Durante años han estado siendo de las suyas, ubicando al icono y querido protagonista de Disney, Mickey Mouse, en la mayoría de las películas creadas por ellos. Lo más posible es que nunca hayamos encontrado a este divertido personaje en las escenas de los films, ya que su presencia es más bien secreta y oculta, apareciendo de forma de silueta y en tamaños muy pequeños. A continuación conocerás los Mickey ocultos. ¡Vamos con video! 1. Sabemos que este plano de Tontín es un poco feo, pero aquí encontramos uno de los primeros Mickey ocultos de la historia, y está personificado en las burbujas. 2. Bueno, te darás cuenta que las burbujas son un buen lugar para buscar a Mickey escondido en las películas de Disney. 3. En el Rey León, este parece un sitio perfecto para recoger algunas larvas y también encontrar algún Mickey oculto. 4. Cuando Ana visitó la tienda de Aoken, notamos a alguien escondido entre las mercancías. Sí, hay un Mickey Mouse oculto en el estante. 5. Adivinen a quién ven en las oficinas de salvamento eficaz, cada vez que quieren saber la hora. Sí, hay un reloj de Mickey Mouse. 6. En la película de Oliver y su pandilla, Fajín también tiene un reloj de Mickey Mouse. 7. Cuando el Rey Tritón llega al concierto al comienzo de la sirenita, reconocemos un par de caras familiares. En el concierto, obviamente Mickey no iba solo. La pregunta es, ¿cómo aguantan la respiración bajo del agua? 8. En Zutopia, esta es una escena muy difícil de apreciarla en la película, porque pasa muy rápido y posiblemente tú igual no te diste cuenta. 9. Esta biblioteca ya era uno de nuestros decorados Disney favoritos, y luego descubrimos que además tenía un Mickey escondido. Los tres círculos, ¿los ves? 10. Luego de que Jafar es derrotado, Rajak se convierte en un inmenso tigre, pero ¿has visto qué ocurre durante la transformación? Durante un cuadro, Rajak luce unas hermosas orejas de Mickey Mouse. 11. En Hércules, mientras él se elevaba a la categoría de héroe, nosotros encontrábamos otro Mickey. Los engranajes que están detrás de todo, un verdadero símbolo. 12. Cuando Lilo intenta enseñarle a Stitch a ser un ciudadano modelo, identificamos unos círculos en el fondo. Un auténtico Mickey de frutas. 13. Nos habría encantado asistir a este concierto. ¿Sabes qué nos resistió la tentación de ir? 14. Seguramente lo que te emocionó en esta escena no fue el letrero publicitario del fondo, pero échale un vistazo. Así es, es Mickey naturalmente. 15. La madre biológica de Rapunzel está en un cuadro pintado en la escena cuando ella recuerda a su madre, y aparece un collar de perlas en forma de Mickey. 15. Estos han sido los Mickey ocultos, esperamos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. 15. Comenta que te apreció el video, y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. 15. Comenta que te apreció el video. 16. Comenta que te apreció el video. 16. Comenta que te apreció el video. Gracias.